el ministerio de defensa dice están atentos y vigilantes para impedir que las bandas haitianas utilicen la república dominicana como ruta de escape te diremos más a continuación quédese con nosotros hola qué tal amigos las fuerzas armadas de república dominicana están atentas y vigilantes para evitar que las bandas de delincuentes que actúan en haití utilicen el país como ruta de escape ante la llegada de las tropas de kenia para ayudar a las autoridades de esa nación a recuperar el control del territorio haitiano un comunicado del alto mando militar dominicano establece que la seguridad de la frontera con haití es la principal misión que tienen en estos momentos las fuerzas armadas de la república dominicana el gobierno y toda la sociedad pueden estar seguros de que esa responsabilidad será y está siendo cumplida la recuperación del orden y la instalación de un gobierno democrático en el vecino país es un objetivo muy importante para la república dominicana y toda la región del caribé así lo precisa el comunicado de las fuerzas armadas y los cuerpos militares dominicanos quieren llevar tranquilidad al país y a las poblaciones de las provincias fronterizas las cuales son pedernales independencia bauruco elías piña santiago rodríguez monte cristi y da jabón el ejército de república dominicana tiene cubierta toda la franja fronteriza con haití con la tercera cuarta y quinta brigada de infantería con asiento en san juan de la maguana valverde mao y barahona respectivamente y yo les pregunto cree usted que la república dominicana puede confiar en que nuestro ejército nos va a proteger de que las bandas haitianas entren a territorio dominicano huyendo de la policía de kenia les estaremos leyendo la frontera dominico haitiana está asegurada por aire mar y tierra vigilancia que realizan además del ejército las unidades navales de la armada las aeronaves de la fuerza aérea de república dominicana y el resguardo del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestres es fron en la frontera opera el décimo primer batallón en el municipio de comendador elías piña el décimo cuarto batallón ubicado en duvergé el décimo sexto batallón en la fortaleza enriquillo en pedernales la fortaleza el rodeo en jimani provincia independencia la fortaleza josé maría cabral sede de la tercera brigada en san juan y la fortaleza benito monción en mao valverde además la seguridad en la frontera está garantizada por los destacamentos del ejército el banano cabeza de agua don juan los arroyos el aguacate puerto escondido los pinos del edén y cacique enriquillo aniceto martínez hondo valle calimete la laguna carrizal y pedro santana hasta la comunidad del comendador en elías piña mientras que otros destacamentos del ejército están en los poblados de la cadena los cacaos el corte sombrero la palmita los algodones y villa anacaona y los destacamentos del sesfrón en los puntos formales de la zona fronteriza envió a juicio de fondo al ex procurador general de la república ya nalán rodríguez y a varios de los involucrados y señalado por el ministerio público en el afamado y celebramos caso medusa la decisión del magistrado fue alta hora de la noche y decidió también en el mismo expediente señores un expediente que tiene 12 mil 274 páginas estamos hablando de una biblioteca no de expediente el magistrado a maury martínez decidió no al lugar a favor de la señora sara maría fernández esposa del también acusado jose miguel de moya jose miguel de moya que estuvo involucrado señalado por el ministerio público como uno supuestamente de los cerebros que armaban todo alrededor del ex procurador en ese entonces procurador magistrado a maury martínez repetimos del tercer jugado de instrucción del distrito nacional envió al ex procurador y abogado ya nalán rodríguez a juicio de fondo qué significa esto bueno ha pasado toda la parte preliminar y media del proceso y ahora va a la parte central y la más importante de este de un proceso que tiene cinco fases instrucción preliminar primero medida de coerción luego instrucción preliminar juicio preliminar juicio de fondo y luego vendrán los actos impunaticios o de recurrir que son las apelaciones y en la última etapa en caso de que se produzca condena la parte vinculada al proceso que se denomina ejecución de la pena que es una institución también aparte no creo que haya mucha gente sorprendida don José Fran Pérez saludo oh yeme desde prosperidad José Fran Pérez del barrio prosperidad barrio que yo quiero mucho en Bonao barrio luchador batallador mucha gente querida allá en las agüitas en la Padre Villini la 16 de agosto toda esa gente en las cinco esquinas quiero mucho el barrio prosperidad en Bonao por ahí terminé yo de hacerme adulto señores esta decisión esta decisión se está hablando de 12.000 páginas 12.000 páginas de un expediente que parecía no terminar nunca y son lentos los procesos dice Víctor Arias claro son lentos la mayoría de las veces porque la defensa busca muchos brincos saltos marchas y contramarchas tratando de dilatar el proceso mientras más lo dilatan piensan ellos de forma técnica que puede irle mejor se diluye en el tiempo puede pasar determinados plazos etcétera pero dicen no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague ahí están en el fondo don José Vera allá en el bronce saludo Roberto Sánchez también un caso muy particular señores la vuelta que da la vida ¿no? este es un caso donde un perseguidor de delitos instructor de casos termina siendo perseguido y encausado poca vez se ha visto en América Latina en América Latina Mari de los Santos buenos días también implica señores que la primera vez que un ministro de justicia ¿no? un procurador general va a un juicio de fondo no creo que haya ocurrido antes no lo creo desde los frailes Santa Susana Carvajal saludo mi amor este caso señores que empezó a las nueve de la mañana y terminó la noche ayer repetimos presidido por el juez San Mauri Martínez desestimó la solicitud de la defensa que pedía la anulación del juicio es un caso de corrupción administrativa presunta donde hay envuelto más de seis mil oigan esto señores dice el ministerio público que hay envuelto más de seis mil millones de pesos ya se habla de miles de millones de pesos como hoja de palo amanecí un poco afectado de la gripe que anda por eso se escucha mi voz así media difónica ¿verdad? entonces seis mil millones de pesos con seis mil millones de pesos se hace un teleférico creo que el teleférico costó siete mil quinientos millones de pesos el de los alcarrizos con seis mil millones de pesos se hace un teleférico un hospital como el Neyaria Lora se hace en seis hospitales como ese Dios santo la vida ¿no? la gente se joroba la vida se agria el destino el poder el poder la historia del poder es la misma siempre solo cambia las modalidades la forma de dominio pero el poder es el mismo siempre poder para hacer deshacer el poder ¿cuánto dinero se habla? yo conversé con el ex procurador será cosa de un año atrás yo fui a escucharle y conversé con él me dijo cómo se le había alterado toda la vida su profesión su familia y hasta su salud naturalmente él me habló de su inocencia ¿no? y de lo que él entendía que había detrás de todo esto y de cómo la gente de confianza que eran sus amigos desde la juventud en algún caso casi desde la niña como la gente de confianza pues se constituyó luego en testigo contrario a cargo de verdaderamente antitético ¿no? la vuelta ¿no? y esa vez que yo conversé con el señor ex procurador yo fui por 15 minutos duramos como una hora más o menos y me habló de todo ¿no? y él entendía que había una retaliación que yo le dije pero ¿por qué esa persona lo acusan a usted? si eran hasta de su círculo cercano de su amistad de su intimidad me dijo en verdad que no lo entiendo se sentía muy naturalmente contrariado tiene un amigo de la vida y luego se convierte en tu verdugo con declaraciones testimonios que te perjudican severamente el artículo del jueves don Castro Fernández el artículo hasta a mí me gustó el artículo lo que puedo resumirle bueno en el caso de Yanalán esperar el juicio de fondo en el caso del artículo del jueves dice Alexis García que fue soberbio sí es cierto dio muestra de de soberbia sin necesidad sin necesidad la vida es un rato señores la vida es un abrir y cerrar y cerrar los ojos la vida es una pluma en el viento el artículo del jueves yo le pido que lo lean porque habla de la virtud de la lectura para el cerebro humano no solo te da conocimiento vocabulario historia representada cultura lectura agilidad es que la lectura es como un ejercicio como un gimnasio para las neuronas la lectura es como hacer ejercicio para para el cuerpo pero para el cuerpo neuronal así como tú vas al gin y te ejercitas durante una hora una hora y media y sale bien saludable eso mismo le hace la lectura al cerebro humano y si bien no es el único método para aprender es el más exquisito creativo y el más relevante la lectura es la lo dice Stanila de Jaén un neurocientífico pedagogo psicólogo el que más sabe de neurociencia y educación en el mundo Stanila de Jaén ha estado aquí en este país dice Stanila de Jaén en el cerebro lector Miguel Rí saludo querido dice él que la primera prótesis que el ser humano se puso fue la lectura y es verdad una prótesis para el cerebro brillante ese señor esa sola palabra envuelve un universo prótesis para el cerebro para la mente una prótesis mental de la lectura tú tienes que agregarle y pegarle algo para lo que el cerebro no estaba preparado ni conocía cuando nació brillante le invito a que lean Domingo Castillo buenos días a que lean el artículo para que se lo compartan a sus jóvenes hijos adolescentes sobre todo ¿por qué no lee la gente? ¿por qué la escuela no es típica? ¿por qué nuestros niños tienen tanta dificultad con la lectoescritura? porque la escuela no le da motivos entusiasmo para que el niño o la niña se involucre en la lectura desde temprana edad si un niño y una niña entre los 3 y los 10 años se envuelve en la lectura y usted le enseña una lengua un idioma lo aprende como una esponja absorbe el agua es decir que un niño o una niña Alessandra Gutiérrez buenos días un niño o una niña puede aprender dos idiomas entre los 3 y los 10 años fácilmente tiene ese cerebro abiertísimo esponjoso para absorberlo todo el sistema educativo dominicano es tan malo tan malo tan mediocre tan inservible que todavía 63 años después de matar a Trujillo todavía no incluye otra lengua en el currículo para que los niños aprendan o francés o inglés o el idioma que quieran todos los sistemas educativos del mundo tienen por lo menos una lengua más que la autóctona una lengua más que la connatural del país saludo Santiago a César desde Miami Florida da Reyes RD saludo el sistema educativo de nosotros es una pérdida de tiempo cuánto yo he sufrido en mi vida cuánto yo he sufrido digo no solo yo mi generación hola Esdra Cabreja mi querido hermanito cuánto hemos sufrido nosotros que amábamos la educación el conocimiento desde la preadolescencia leyendo las revistas selecciones selecciones reader digits algo así no recuerdo selecciones la buscábamos nos la regalaban nos la pasábamos de una a otra leyendo historias maravillosas cuánto hemos sufrido los dominicanos qué pena diablo ningún gobernante cogió la educación como su bandera ninguno 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 un saludo un saludo para Alberto Esmí gloria nacional del deporte del baloncesto Alberto Esmí lo conocí ayer personalmente porque yo seguía su carrera de baloncetista selección nacional aquella selección maravillosa de los 80 Alberto Esmí es el administrador del aeropuerto Punta Cana una gente tan inteligente en baloncesto es inteligente en gerencia ¿no? es así wow pastor Eddie Álvarez saludo saludo señor bendiciones para usted también es más fácil hacer una revolución que educar decía Paulo Freire el gran pedagogo brasileño ¿no? educar es tan bello es como agarrar una piedra dura un mármol y convertirlo en una preciosa y estética estatua así es la educación lo que hace pulir pulir bruñir acicalar pulimentar el cerebro y la la conduta la vida tanto dinero perdido y robado en este país Dios mío tanto dinero robado mire ese 4% que desastre todavía se hizo un levantamiento del 4% y hay 372 escuelas oigan esto Alberto es mío un caballerazo así es de la cabreja se hizo una pequeña auditoría ¿no? del 4% señores hay 370 escuelas que están paga y media paga y no tienen solar no se sabe dónde está el solar ay Dios santo a veces yo lo que digo oye solo nos salva a nosotros es como diablo tú puedes explicar una cosa igual sol trinidad desde Puerto Rico la perla la isla del encanto el inmenso Puerto Rico la tierra de Rafael Hernández perfume Perfume de Gardenia, tiene tu boca, bellísimo destellos, de luz en tu mirar, tu boca es una rima, de alegres notas, se vuelen tus cabellos, la londa de la mar. Ay, 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 para mí la mejor canción que se ha escrito, sobre la faz de la tierra, después de Imagine, de John Lennon, es Perfume de Gardenia, de Rafael Hernández, el jíbaro ilustre, insigne, brillante. Perfume de Gardenia, qué canción tan linda. Wilson Jiménez desde San Pedro de Macorís, mi pueblo amado y querido. Un abrazo para usted. Y del Mara Valerio, qué nombre tan lindo. Y del Mara, qué bello nombre. Desde Santiago Rodríguez, ay, yo sí tengo amigos en esa tierra preciosa y productiva. Abigail Languasco está en Boston. Don Alberto Reyes, buenos días. Tomándose su café. Entonces, qué decía yo de la educación, Padre amado, Padre santo, ten misericordia de los humildes y castiga a los soberbios, decía mi abuela. Julio Espino, un abrazo, hermano. Y a Juana, Juana está por ahí. Educar, miren, no había que matar, no había que perseguir, no había que encarcelar, no había que reprimir, no había que provocar dolor, no le significaba ningún daño. Y ninguno de los gobernantes se casó con la educación. Por eso tenemos el desastre de sociedad que tenemos, todos esos locos manejando salvajemente con ese cerebro lleno de nada. Por eso tenemos toda esa locura. Richard Canturrencia, tú tienes que ser de Bonao. Saludos. Esas Canturrencias son de Bonao. Mi amigo William Canturrencia, lo recuerdo, muy querido por mí. O sea, para educar el país no había que hacer nada extraordinario. No había que provocar ninguna gran ruptura social. No había que... ¿Qué era lo que había? Una buena voluntad, lo único. ¿Qué necesitaba la república para ser educada? Una buena voluntad del príncipe, del faraón. Una buena voluntad de su alteza. De su señoría. Una buena voluntad del Kaiser. Una buena voluntad. Y miren el desastre del país que tenemos, educativamente hablando. Todos esos choques, todos esos accidentes que ustedes ven, el 98% de salvajada. No hay prudencia. No hay comedimiento. No hay virtud. Porque eso hay que aprenderlo. Desde chiquito. Dawilton Tavera. Qué nombre tan bonito, Dawilton. Un abrazo para usted. Gracias. Marino de la Cruz. Salud. O sea, no había que hacer nada extraordinario, estrambótico. No había que hacer nada exagerado, hiperbólico. Solo había que educar el país. No había que hacer nada exagerado, 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 no había que hacer nada exagerado. del PIB, ya tiene que ir casi por 200.000, Catherine Rivera. O sea, era para agarrar a la patria y educarla de cabeza a pie. Pero los príncipes, los monarcos, los monarcas, estúpidos, porque hay que ser muy estúpido, imbécil, para tú no educar a tu pueblo. Hay que ser estúpido, vanidoso. Está lleno de vanagloria para tú no educar a tu nación. Pero fíjate cómo tú educas a tus hijos y a tus sobrinos. Fíjate el amor que tú sientes de llevarlo al colegio y de convertirlo en personas buenas y pensantes. El diablo es al pueblo, no. Por eso que yo detesto este sistema político. Yo no quiero saber de este sistema político. Lo detesto. No me hables qué procurador del carajo. Yo no quiero saber de este sistema político. Yo él temerse de salud. Fuéramos una potencia ya. Próximo a Taiwán, Corea, Singapur, Vietnam. Coño, Vietnam, Vietnam, Vietnam. Arrasado, triturado, quemado, vituperado. Vietnam atacado por los franceses, atacado por los ingleses, atacado por los japoneses primero en el 45-46, atacado por los gringos que le hicieron una guerra sucia, tirándole napal, quemando el país entero. Fue tan grande la quema de Vietnam que surgió otro ecosistema, otro tipo de árboles, porque quemaron todo, lo llevaron a la edad de la piedra, en determinadas áreas, ¿no? Saigón, todo eso. Señor, y ese país agarró ahí pan, pan, pan. Más valiente que ese. No hay un país más valiente que ese. No lo hay sobre la faz de la tierra. Enfrentaron a todo el mundo. Hasta los chinos se le metieron en el 79, por ahí, 77, 78. Y lo sacaron a tiro también. Y cuando se estabilizó que se unificó el BIECON, el BIECON, el Norte y el Sur, y sacaron a los gringos, empezaron a educar al país. Señores, esa gente hacen tractores, camiones, piezas de aviones, carros, motores. Estaban en octavo lugar en matemática. En octavo lugar en matemática en el mundo. Y nosotros, de 148 países, en el 146, como lo más malo del planeta. Dígame, ¿cómo yo puedo creer este sistema político? ¿Cómo yo puedo aplaudir a Balaguer, a Leonel, a Hipólito, a Danilo, a Abinader? No. No. No, por favor. Claro que amamos el país, pero uno lo ama con dolor. Pudimos estar mejor. Yo prefiero que no haya luz, ni internet, ni electricidad, ni carro. Que andemos con un mazo de la cueva en la mano. Y con un hacho prendido. Pues estamos en el atraso. Y tener un país educado. Saludo a Adolfo Sabiño. Una persona correcta puede marcar la diferencia. Eso es verdad. Don José Franco. Saludo. Dice él que no falta educación. Pero no digo una cosa así, José Franco. Dime un solo invento que hagamos nosotros los dominicanos. Dime qué universidad patentiza un invento cada año, cada tres años, cada cinco años. No me diga eso, hermano querido. Nosotros estamos en un tiempo que todo es conocimiento. Nosotros no tenemos seis grados de primaria completo, hermano mío. Nosotros tenemos un 40% de gente que lee una cosa y no sabe lo que significa. Lee lo deletrea. ¿Qué? 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 ¿Cuánto? Se llama voluntad. ¿Y qué significa se llama voluntad? Tú estás entendiendo. El cerebro es para entrenarlo. No es para tener desafiando la gravedad ni cabello en la cabeza. Es para entrenarlo. No me diga eso, querido amigo. O tú has visto algún país que se desarrolle sin educación. Dime uno solo que tenga desarrollo. O al revés. Dime un país que esté bien educado y que no esté desarrollado. Eso ni se discute. No hay un solo. Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Corea. Japón, Taiwán, Singapur. ¿Cuál? Sol, Trinidad. Y no cumple la ley. ¿Sabes por qué no cumple la ley? Porque hay que imponérsela a la fuerza. Porque es una salvajada. Uno ve el tránsito. Para resolver el problema del tránsito, necesita mano dura obligada. Porque no hay manera. No hay manera. Ya es un desastre que ya tú no tienes cómo enderezarlo. Mano dura de la ley. Que yo propongo, pero lo he escrito cien veces. Y se lo pasé al gobierno setenta veces. No yo, muchísima gente en el mundo. Porque eso no me lo inventé yo. Yo no me inventé eso. Son modelos que existen en el mundo, educativos, que han sido exitosos. En Finlandia, en Vietnam, en Corea, en Japón, en Taiwán. Alemania ni se diga, ¿no? Ana Seferina Infante, saludo. Buenos días. Bueno, señores. Saludo a Andrés Monguer desde Virginia y Wilson Jiménez. Alguien me escribió que si me van a cancelar, ¿quién ha dicho? Por Dios. Y yo he cometido falta para que me cancelen. Pero además, en esa emisora donde yo trabajo, nadie se mete conmigo, ni con nadie. Él te tiene libertad para decir lo que quiera. Y yo voy a estar en un sitio donde yo esté estreñido. Pero venga acá, por Dios. A esta edad. Nadie me va a cancelar. Y si me cancelan, mejor. Yo estoy loco por dejar de trabajar. Mejor me agarro de ahí. Para Baguía y salirme desde los miércoles de la capital. O para Bonao. O para San Pedro. Víctor Ortiz, señores. Buenos días para usted, mi querido. Don Emilio Marte. Don Pedro Pablo. Saludo. Está de cumpleaños, Pedro Pablo. Y oh, le deseo felicidades, mi querido hermano. Mucha salud y larga vida. Muchísima salud para usted. Y larga vida en paz. Don Rufino Acosta. Y que Juana me mantenga. Así mismo, dejo de trabajar de una vez. Digo que me duele todo. Ay, ay, me duele todo. Y Juana, que está joven, que me mantenga. Yo estoy cogiendo lucha desde los nueve años ya trabajando. Desde los nueve años yo trabajaba donde Fiola. En un colmado en Atomayor. Que el mostrador era más alto que mi cabeza. Yo vendía pan ahí. Y pregúntenle a esa gente. Desde los nueve años. Ya me debieran de haberme pensionado hace tiempo. Bueno. Señores, así llegamos al final. Felicidades para Pedro Pablo Marte Matías. Que tenga un maravilloso cumpleaños. Bueno, señores, una mirada así rapidito. Pepe Abreu dice que los cañeros tienen seis meses que no cobran su pensión. Una pensión de seis mil pesos. Por Dios. Por Dios. Por Dios. No sean duros de corazón. No se conviertan en malvados. Páguenle a esa gente. ¿Qué más le digo? Bueno, los apagones en Santo Domingo, la provincia. Sobre todo en el oeste y norte. Pila. Y pela. A Raúl Mondecillo condenaron a seis años y nueve meses de prisión. Se forma una tormenta tropical. La número dos. Pasará cerca del país, pero no representa peligro. ¿Qué más? Barbecue desafió a la fuerza de Kenia que están en el país. Y que aumentarán en los próximos días. Lo desafió a pelear. Oigan esto. Ustedes vieron cómo lo desafían. Plum, 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 plum. Salgo una vaina sin mantener un país en la zozobra y la desgracia que mantiene ese pobre país. Señores, los demócratas piensan en un sustituto para Joe Biden. Yo también lo pensaría. Creo que Biden no va en la boleta. Eso pienso yo. O va la esposa de Obama. O va Kamala Harris. O llevarán otro. Señores, ¿qué más? ¿Qué más? En Estados Unidos, el Supremo ratificó que las personas no deben dormir en la calle ni en los aeropuertos. Ya ustedes saben. Un poema, un poema. Vámonos con Borges, ¿verdad? Y qué más le digo. Bueno, ya esas son las noticias de mayor interés de hoy. Barbecue declaró la guerra a la tropa de Kenia. Y esperar el desenlace. Quiera Dios que salga. Un poema, un poema de Borges, donde estarán los siglos, donde el sueño de espada que los tártaros soñaron, donde los fuertes muros que allanaron, donde el tronco de Adán y el otro leño. La memoria, el presente está solo. La memoria erige el tiempo en sucesión y engaño. Es el reloj ritual del año. No es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonía, de luces, de cuidado. El rostro que se mira en los pasados, espejo de la noche, no es el mismo. El hoy fugaz, eténue y es eterno. Otro cielo no espere, ni tampoco otro infierno. El instante de Borges. ¡Bálvado! Señores, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Ricardo Antonio Rodríguez, un abrazo para usted. Abrazo y bendiciones. Marino, si yo estoy loco porque me cancelen y me den mis prestaciones, me pongo a bailar y a leer nada más y a andar por el mundo. El artículo de jueves. Usted busca Google, artículos de nieve, listín diario. Ahí salen todos, todos. Felipe Carvajal, abrazo, hermano. El clásico de Villacop. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en domingo sin estrés. Aureli Rosario, saludo. Ministerio de Educación por dos años, yo lo tomaría. Sí, claro. Claro. De una vez. Busco todos los técnicos del país, sin importar partidos. Ah, que este es del PLD, este es de la fuerza, aquel es de la izquierda. No, no me importa. De politizar esa vaina, hay que quitar toda esa vez ruga que tiene de la politización. Y, Milvia Segura, saludo, mi amor. Y haría una, un consenso nacional. Lo que han hecho todos los países, un acuerdo. Nadie me toca lo que funcione. Venga el gobierno que venga. Todo lo que va funcionando, usted lo deja intacto. Y lo que hay que cambiar, se cambia. Eso es así. Pero, una joya, Miguel Ríez, el instante. Ese poema de Borges lo que resume es que es el tiempo. Es una cosa increíble. Hay uno de los espejos que un día se lo voy a hacer, pero es muy difícil. Me encanta, Borges. Me encanta.